No es verdad que a estos criminales todo les salga bien, no es verdad que estos criminales controlen el paso del tiempo y todo cuanto pueda ocurrir, eso no es verdad. No hay planes perfectos, mucho menos crimen perfecto. Lo que han hecho en Ecuador, asesinando a Villavicencio, que era el tipo que tenía el discurso más fuerte en contra de la mafia correísta, y además de eso, que se iba a convertir, pasara o no pasara a la segunda vuelta, en factor fundamental para el futuro del Ecuador, al asesinarlo pensaban que tenían el camino listo y allanado, que iban a asustar a todos los demás y que además de eso la gente se iba a echar para atrás. Pero el electorado es más inteligente que los criminales y al final terminó ocurriendo algo sumamente interesante. Sí, cómo no, la candidata del correísmo queda de primera y pasa a la segunda vuelta, pero no hay manera alguna de que haya podido ocurrir lo que se pensaba o lo que pensaban algunos, que frente a la situación planteada con la desaparición del escenario de Villavicencio por su asesinato, la gente se arredrara y siguiera haciendo lo que le decían los políticos que hicieran. Ahora la gente dijo no, a usted no le gustaba ese, vamos a acelerar las cosas. Y eso fue lo que finalmente hicieron el resultado electoral en Ecuador y las consecuencias que tendrá esto para el correísmo. A continuación, en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy lunes 21 de agosto del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, gracias por estar de vuelta. Parece que algunos no se saben ciertos refranes. Una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea. Una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea. Hay muchos refranes con los burros. El burro que piensa bota la carga es otro. A caballo regalado no se le mira colmillo es otro. ¿Qué es lo que termina ocurriendo en el Ecuador? Lo que termina ocurriendo en el Ecuador es que el correísmo desata una campaña de terrorismo porque estos bichos son unos criminales, desatan una campaña de terrorismo en la cual aceleran la marcha de las cosas y por supuesto siempre terminan haciendo lo que hacen, echarle la culpa a la derecha. Y entonces tanto hablar de la derecha, la derecha, la derecha. Bueno, resulta ser que la gente termina diciendo ya va un momento. Tú me estás diciendo a mí que lo contrario a ustedes es la derecha. ¿Dónde está la derecha para votar por ello? Eso está ocurriendo en muchas partes del mundo, donde se han mostrado con tan tal nivel de extremismo en sus posiciones progresistas que al final son de la izquierda y la fase superior del izquierdismo es el crimen. Que la gente dice yo tengo que detener esto. Nosotros no podemos seguir en esto. ¿Qué es lo más radical contra estos carajos? Esto. Yo voto por esto. Hubiese sido una elección bastante pareja en la que muy probablemente Villavicencio o entraba a la segunda vuelta con pocas posibilidades o no entraba a la segunda vuelta y tendría que endosarle su apoyo a quien estuviera en contra del correísmo. Quizás sí, quizás no. Conociendo lo poco que conocemos sobre el planteamiento de Villavicencio, es muy probable que si el señor no entraba en la segunda vuelta hubiese guardado, como dicen, la ropa en seco y se lanza para el río nada desnudo. Es decir, hubiese dicho yo no voy a apoyar a nadie. Nosotros tenemos una fuerza parlamentaria y vamos a utilizar nuestra fuerza parlamentaria para hacerle oposición responsable al gobierno que venga, sea quien sea. Con eso, lo lógico, si no entraba a la segunda vuelta, se guardaba para una próxima oportunidad. Y para próximas batallas lo asesinan y se coloca a Cristian Zurita como candidato que lo sustituya pensando que la gente va a ir directamente a hacer lo que le dicen los partidos. Pero el electorado pensó, no, espérate un momento. Era con Villavicencio que íbamos a ir y a Villavicencio lo mataron. Vamos a buscarnos a uno que pueda hacerle frente a lo que estamos pidiendo, que es lo más extremo en contra del correísmo y el más extremo era Villavicencio. Y al desaparecer Villavicencio, ¿qué queda? Bueno, la sorpresa electoral. Y esto de alguna manera termina siendo un ejemplo de lo que termina ocurriendo cuando los politiqueros creen que son más inteligentes que los ciudadanos. Y lo que ha ocurrido es que se ocurre una sorpresa que pocos se esperaban porque no figuraba el señor Novoa como el candidato que se quedara con la segunda posición, que se colara en la segunda vuelta y que en este momento sea el virtual presidente del Ecuador. Porque Plátano Maduro no vuelve a verde, amigo mío. Plátano Maduro no vuelve a verde. ¿A qué me refiero con esto? Atención. ¿Quiénes se van a medir en esta segunda vuelta? Bueno, la noticia es que sí, que pasó a primera vuelta la señora Luisa González, que es la abanderada del Partido de Revolución Ciudadana, que es el correísmo. Esta esclava de Rafael Correo, esta acólita de Rafael Correo, esta medio pollo de Rafael Correo, se impuso este domingo las elecciones presidenciales en Ecuador aunque los votos no le alcanzaron para llegar directamente al Palacio de Carondelé, al Palacio de Gobierno. Es decir, ellos pretendían ganar en primera vuelta. Para eso matan gente, ¿no? Pretendían que asustando a la gente, la gente iba a decir, no, vamos a votar por el correísmo porque este país está, ay, no, necesitamos que vuelva al correísmo porque hay mucha violencia. Y no, no ocurrió. Tendrá que ir a una segunda vuelta y lo que allí terminó ocurriendo es que un candidato que, bueno, le dicen de derecha, Daniel Novoa. Yo no sé si el señor es de derecha, yo lo que sé es que de izquierda no es, porque de casta le viene al galgo. El señor es bien particular, pero Luisa González es una abogada con maestría en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, de una universidad donde se graduó a puro comunista. Ahí daba clase Pablo Iglesias, ahí daba clase, este, el pajarraco este monedero, de las moneditas. Ocupó varios cargos durante la presidencia de Correa, entre ellos fue jefa del Ministerio del Trabajo. Antes había militado en el Partido Social Cristiano, pero cuando llega Correa salta a la taranquera y se convierte en una de las más cercanas al mandatario. Bueno, eso suele ocurrir. Ahí está, sonriente, puro diente. En el 2021 entró como legisladora, como candidata del Partido Unión por la Esperanza, que es una alianza que hegemonizaba el movimiento ese del correísmo. Ese fue su último cargo público antes de dar el salto a la candidatura para la que fue elegida en la interna del correísmo el 10 de junio, luego de que el vicepresidente Jorge Glass rechazara la postulación. Recuérdense que Jorge Glass permaneció cinco años preso por una causa que desde el correísmo denunció como parte del loafer. Es decir, de que, ay no, de que lo están persiguiendo. Ay, Dios mío. Siempre los persigue alguien, yo no entiendo. Mira cómo la disfraza de María Corina, ¿viste? Unas perlas, una cosa. Es madre de dos hijas, fanática del ciclismo. Se negó a usar chaleco antibala durante la campaña, pero por supuesto, ella sabe que a ella no le van a disparar. Tengo fe en Dios, es de quien nos protege. Sí, claro, tiene fe en Dios. Es decir, conoce a todos los sicarios. Quizás es ese catolicismo el que la lleva también a oponerse al aborto. Una cuestión en la que la postulante no ve contradicciones aún desde un espacio y que progresista como el de la Revolución. Nadie ha dicho que ser feminista progresista es estar a favor del aborto. No está bien. Pero ¿quién es este muchacho? Daniel Novoa, así. Es hijo de Álvaro Novoa. Álvaro Novoa fue como 50. Dice 5. Yo no sé, Moreno Cabeza, que fue como 50 veces. Yo desde que tengo uso de razón, Álvaro Novoa es el candidato. Fue candidato creo que dos veces contra Correa y tres veces antes. Ese señor fue candidato 50 veces. Bueno, no lo logró el padre. Vamos a ver si lo logra el hijo. Es hijo de Álvaro Novoa con la médico Anabel Asín y su carrera en la política electoral lo llevó al Congreso del Ecuador en las elecciones del 2021. Fue elegido además legislador por la provincia de Santa Elena y fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Parlamento. Dice que su gestión ocupó en 19% de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y 50% más leyes aprobadas que en el anterior periodo. Bien. Este sí se puso el chaleco porque este sí sabe que se lo van a raspar si se hace, si se, si se deja. Véanlo bien. El chaleco activado, amigo. Aquí nadie, aquí. Los únicos que no usan chaleco activado son los de Correa. Porque saben, los de Correa saben que no es con ellos. Incursionó en la política y desde temprana edad siguió los pasos de su padre como empresario del sector bananero que es uno de los sectores económicos más importantes del Ecuador. Recuérdense que es un país altamente exportador de plátano, de banano. Fundó su primera empresa a los 18 años dedicado a la organización de eventos. Entre 2010 hasta el 2018 fue parte de la corporación Novoa, la empresa de su padre. Allí fue director naviero y director comercial de logística. Es decir, el tipo ha trabajado. No como el resto de los políticos claro que ninguno trabaja, no sabe lo que gana es un salario, o sea, es lacra. Además de eso, estudió administración de negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, administración pública en Harvard Kennedy School y también tiene una maestría de gobernanza y comunicación política por la Universidad George Washington. Es decir, no es un improvisado, se ha formado para gobernar, para dirigir empresas y evidentemente como persona para estructurarse como un ciudadano. Es decir, cuidado que no lo confunda la cara de carajito que carga. En su campaña de cierre, bueno, le dieron un tiroteo en su caravana, dijo que fue un atentado, dijo que recibió amenazas, pero, por supuesto, la policía del Ministerio Interior informaron que la balacera no se trató de un ataque en contra del candidato, sino que fue un acto criminal distinto a la campaña. Es decir, mera coincidencia, mera coincidencia. Este señor, ¿qué propone? Propone capacitaciones y recursos para que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad puedan enfrentar y prevenir delitos cibernéticos, medidas de transparencia y rendición de cuentas para establecer regulaciones que sirvan para proteger datos personales con el propósito de prevenir brechas de seguridad y garantizar el respeto a la privacidad de los ciudadanos. Temas muy en boga. Además, dice que es necesario crear oportunidades de empleo, mejorar la calidad de la educación y el acceso a servicios básicos. Y bueno, dice que hay que reducir la pobreza y la desigualdad para disminuir los factores de riesgo que conducen a la violencia. Es decir, el señor está empeñado en el tema de la violencia y considera que es allí a donde se debe avanzar. No es cualquier cosa. Evidentemente, evidentemente, el grave problema de la violencia es lo que se está llevando a Ecuador al diablo y eso se ha visto en esta campaña. Sin embargo, es interesante lo que dijo cada candidato al momento de conocer los resultados. Creo que mucho de lo dicho por cada candidato y sobre todo la actitud, la actitud. En lo que vamos a ver a continuación, nos vamos a dar cuenta de qué era lo que esperaba una candidata y qué era lo que esperaba el otro y cómo al final las cosas nunca resultan como algunos quieren. Gracias a todos por darse cita hoy noche aquí junto a mi compañero Andrés Arauz. Queremos agradecer primero a toda la militancia de la revolución ciudadana segundo a todos nuestros compañeros candidatos a la asamblea nacional principales alternos y finalmente aunque debieron ser los primeros a todos los ciudadanos de esta patria hermosa que pese a vivir una situación tan complicada donde nos quieren sumir en el miedo han salido a votar y nuestra gratitud y nuestro aplauso es para el pueblo ecuatoriano. Sepan ustedes que hoy tenemos la participación ciudadana democrática más alta de las últimas décadas es decir los ciudadanos confían en la democracia y un cambio en días mejores y saben que ese cambio se viene saliendo a ejercer el voto está loca que representa un tipo que gobernó 16 años hablando de cambio imagínate tú imagínate tú lo desatinada de esta mujer lo perdida en el espacio que es y lo caretable que es te parece hasta de Elsa Solorza no viste es la más alta participación eso quiere decir que este Ecuador valiente que este Ecuador con sentimiento de patria se movilizó fue rompió el miedo le dio más peso a la esperanza de un cambio y votó y votó por una mujer y por la revolución ciudadana es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador pero si tú no has ganado mi hija no te explicaron es que la pobrecita la muchacha es bruta la primera vuelta eres la más votada no tiene electo presidenta porque no alcanzaste el mínimo de votos requerido para ganar la primera vuelta y hay que ir a segunda vuelta que le explique explícale ahí explícale Correa y conducir los destinos de la patria muchas gracias a mi Ecuador querido gracias a los jóvenes gracias a las mujeres a los hombres a todos los que han confiado en la revolución ciudadana y en Luisa González estamos de fiesta no cabe duda estamos de fiesta porque vamos haciendo historia porque pese a que muchas hemos sido invisibilizadas hoy se empieza a marcar una historia distinta con fe con esperanza con optimismo de patria de días mejores de dignidad para todo un pueblo ¿cuántas veces has hecho la palabra patria? que es la Dilla ¿no? gracias porque este triunfo de la revolución ciudadana de las mujeres es por todo nuestro Ecuador así que primero la gratitud con ustedes festejar en nombre de todas las mujeres esta victoria de toda la patria pero también solidarizarme con lo que han sufrido nuestros hermanos migrantes ah no te vas a con lo que han sufrido los hermanos migrantes no te vas a solidarizar con la gente con la familia de los asesinados estos días inclusive uno de tu partido es que la tipa no habla de los asesinados por ninguna parte debió haber comenzado pidiendo un minuto de silencio por los fallecidos hubiese sido lógico ¿no? pero no o sea porque los delata el criminal siempre queda al descubierto con su actitud y si molesta porque los migrantes primero no han migrado porque han querido han migrado porque la patria su patria su hogar los desplazó por falta de condiciones dignas para su vida ¿quién los desplazó? si ustedes gobernaron 16 años y esta fue el ministro del trabajo es que la tipa es caretabla ah me vas a decir que todos los migrantes ecuatorianos que están en España que todos los migrantes ecuatorianos que han ido por todo por todo el continente y por todo el mundo a buscarse una mejor vida es por culpa de los últimos cuatro años de lazo cuando ustedes gobernaron 16 ¿de verdad chica? ¿dónde está escrito eso? y hoy que fueron a hacer su ejercicio democrático con el voto ellos que sostienen la economía nacional se les negó la posibilidad de votar mi solidaridad nuestro apoyo a nuestros hermanos migrantes y pedir que se revise y se vuelvan a hacer las elecciones en el exterior en Europa porque no les pueden negar la democracia a nuestros migrantes ya les negaron todo pues no les pueden quitar el derecho al voto ¿y por qué inmigrantes? por culpa de ustedes la gente se va el que está bien en su país no se va ¿y por qué se fueron? bueno porque ustedes destruyeron el país destruyeron la economía porque no hay oportunidades porque hay mejores oportunidades fuera que adentro a caretabla no caretabla la bicha es caretabla vieron una tarima tremenda pantalla tremenda pinta un gentío eso era porque esperaban que ganaban ellos pensaban que ganaban de calle en el comando del verdadero ganador que aunque usted me dirá bueno como verdadero ganador se quedó de segundo bueno el muchacho no tenía ni una tarima el muchacho el más sorprendido es él mira hay muchísimo más que decir lo que hay que decir es que a partir de mañana tenemos que empezar a trabajar de nuevo tenemos que hacer campaña de nuevo hay una segunda vuelta todavía no logramos el objetivo que es la presidencia de la república lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta lo cual felicito a mi equipo felicito a todas las personas mañana estaremos de vuelta con la gente que es donde nosotros debemos de estar ahora doctor buenos días buenas noches el candidato de Sonnenhol hace unos minutos aquí va a aceptar su candidato ha recibido alguna llamada de algún candidato que se encontraba hoy en la papeleta en respaldo para lo que va a ser la segunda vuelta electoral no todavía no pero bueno pero en este momento como digo nosotros tenemos un plan nosotros tenemos un proyecto así que hay personas que se quieren sumar a ese proyecto con mucho gusto vamos en orden Radio Suprema en vista de que usted ha pasado la segunda vuelta ¿cuál es la posición de su partido de aquí a mañana? ¿cuándo empezará a recorrer nuevamente el país para calcar precisamente aquellos votos que lo puedan posesionar como presidente de la república? nosotros somos gente de territorio y gente que ha trabajado durísimo esta campaña mañana desde la tarde porque si necesito un día de dormir bien que no lo he tenido hace mucho tiempo y a partir de la tarde de mañana estaremos de nuevo con la gente estaremos de nuevo recorriendo buenas noches candidato yo lo que quiero saber es si usted considera que es necesario que exista una coalición para poder vencer la forma de hacer política en este país radio caravana y como usted dice esa coalición sin embargo muchos que votaron por estar fuera del correísmo tienen ahora la oportunidad de decidirse por usted señor Daniel correcto van a tener la oportunidad como usted mismo lo dice van a tener la oportunidad de votar por el correísmo o por la opción que no es el correísmo que es Daniel Novoa el nuevo país exacto Daniel, buenas noches ¿qué otras alianzas se están analizando para el resto de la campaña? la alianza que se están analizando hay una alianza importantísima que es la que más llevamos conversando en este tiempo que es la alianza con el pueblo y esa es esa es la que se necesita y con esa es la que ganaremos la segunda vuelta el orden lo pongo yo el Amazonas candidato buenas noches por acá estoy ¿a qué cree usted que se debe su enconecimiento de la aceptación que haya logrado por su pasaje a la segunda vuelta en el debate? bueno creo que tenemos un gran proyecto creo que hicimos una excelente campaña una excelente campaña en territorio también en bases en redes sociales lo que necesitábamos era incrementar el conocimiento y eso lo hicimos durante el debate ahí fue cuando se repotenció todo el trabajo que llegábamos haciendo 80 días antes Radio WQ muy bien hoy se marca un mito en la historia de Ecuador y encuentra el cariño y el respeto hacia justamente Daniel Novoa y todo su equipo de trabajo esto es simple más que pregunta es mensaje para todos los ecuatorianos que justamente demostraron ese cariño y respeto por Daniel Novoa bueno mi profundo agradecimiento creo que han vencido todas las personas que quieren un cambio mención el joven que está poniendo pues su su esperanza en que tenga un cupo universitario en que tenga un empleo la familia en que tenga seguridad en su barrio también los adultos mayores que tengan una pensión digna así mismo el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque todos estos elementos todas estas personas les agradezco de todo corazón por haberme apoyado en esta primera vuelta y espero su apoyo en la segunda vuelta yo he escrito algo sobre ella y es mi libro fiesta con piñata ajuste de cuenta con la politiquería venezolana es el primer volumen de la serie ajuste de cuenta con la politiquería venezolana el segundo volumen está por venir y allí antes que salga el segundo compren el primero ajuste de cuentas con la politiquería venezolana es una serie de tres libros el primero es fiesta con piñata lo puede comprar a nivel mundial en Amazon pero si usted se encuentra en Europa comuníquese conmigo directamente a través de mis redes y se lo vendo directamente autografiado dedicado y le pongo ahí Chávez se murió y no vuelve qué alegría y qué felicidad me da cada vez que lo escribo fiesta con piñata ajuste de cuenta con la politiquería venezolana a la venta a nivel mundial en Amazon hablé esta semana pasada con tu asesor Gustavo sobre un tema que de verdad me pareció importante y es lo relacionado a cómo podemos los venezolanos que nos encontramos fuera del país comprar una póliza de seguros para proteger a nuestros familiares allá me pareció una extraordinaria conversación tu asesor Gustavo tiene servicios como estos y puede además ayudarnos a establecer todas estas cosas de forma profesional el mejor momento para comprar una póliza fue ayer el segundo mejor momento es hoy mañana puede ser demasiado tarde tu asesor Gustavo llámalo ya concerta tu cita y no te quedes sin seguro cantabria y sus maravillas con la posada somavilla yo estoy tentado a irme a pasar mi cumpleaños allá en cantabria en una playa allí gracias a la gente de la posada somavilla lo estoy pensando lo tengo en mente y creo que lo voy a poder cumplir aunque sea comerme una anchoita ahí con una tosta con eso me conformo pero usted puede puede ir a cantabria puede ir a santander puede ir a santoña puede ir allí a la posada somavilla y si los llaman y les dice Chávez se murió y no vuelve le van a dar un descuento que usted ni se lo va a creer comuníquese con la gente de la posada somavilla y conozca de cantabria sus maravillas la otra España conozca algo distinto de España no vaya siempre para los mismos sitios váyase para allá para el mar cantábrico con la posada somavilla y diga como yo pero que maravilla y tú quieres estar aquí tú quieres anunciar tu producto tus servicios aquí con nosotros en este canal comunícate con nosotros en el correo que ves en pantalla y tenemos una oferta que no podrás rechazar colocar tus servicios tu producto tu libro tu posada tu negocio tu empresa aquí en este canal en todos sus contenidos y en sus redes sociales vinculadas por supuesto que se puede comunícate el correo que ves en pantalla y lo lograremos juntos bueno el muchacho bueno en el contrapunteo el muchacho bueno haciendo el contrapunteo y todo aquello sin embargo podríamos decir que quizás por la premura y por la sorpresa que le genera su triunfo no está viendo la cosa completa bueno que me alianza con el pueblo etcétera amigo mataron a un candidato presidencial en la campaña usted va a pelear contra el crimen y el crimen está disfrazado de políticos y fíjese atención mosca con los números que siempre es importante fíjate tú lo que dicen los números y aquí yo creo que es importante siempre revisar los números porque bueno la señora Luisa González alcanza el 33% de los votos es decir un tercio del electorado esto es un tercio del electorado amigo ah que los otros candidatos logran el 70% sumado si es verdad pero vamos por parte Daniel Novoa alcanza el 24% contra todo pronóstico pues se pensaba que el efecto que iba a tener el asesinato de Villavicencio iba a impulsar a Zurita no fue así la gente lo que dijo fue cuál es el que tiene más fuerza aquí Novoa vámonos con Novoa porque Villavicencio se murió lamentable pero es así entonces allí tiene que este señor tiene el 24% de los votos en primera vuelta hacia su piso y la candidatura de Zurita que sustituye la de Villavicencio alcanzó 16% de los votos ya con eso tienes el 40% de los votos ok Jan Topic que es un tipo que tiene formación militar en la en en los en la legión extranjera francesa porque tiene la nacionalidad francesa y como miembro de la legión extranjera francesa es el tipo de francotirador ya ha estado en no sé cuántas batallas etcétera etcétera estuvo a punto de ser ministro de seguridad del señor Lazo pero como lo acusaron de ser mercenario Lazo se cagó porque Lazo es un cagueta y no lo nombró este señor con ese background se le hace candidato se le tiene también como un tipo duro y alcanza el 14% de los votos bueno ahí tiene ya con esto estamos hablando de que el 54% de los votos estuvieron en contra de el correísmo es lógico entonces pensar que ese caudal de votos se vaya con la candidatura del señor Novoa ahora estarían dispuestos todos los que votaron por Daniel por Villavicencio Zurita por Jan Topic y por los otros candidatos estarían de acuerdo en votar por Novoa no hace mucho ruido el apellido Novoa eso en primer lugar en segundo lugar si están claros de la naturaleza criminal del correísmo y están claros de lo grave que ha sido el último año con protestas en contra de Lazo que lo obligaron inclusive a adelantar las elecciones y disolver el Congreso constitucionalmente como se le permite en lo que llaman ellos el procedimiento de muerte cruzada que disuelve el Congreso y a la vez está obligado a convocar elecciones adelantadas bueno lo que está perfectamente claro señor Novoa es que en su país hay un grave problema de gobernabilidad y que ustedes otra vez lamentablemente como pasa con el caso Milley como pasa con quienes se le oponen a AMLO y a Petro creen que están combatiendo a unos políticos amigo la fase superior de la izquierda es el crimen eso no son políticos ellos no se están preparando para gobernar ni para hacer oposición ellos están preparados para la guerra y tienen a sus esbirros y tienen a sus grupos armados y tienen a la far y tienen a los cuerpos esos que tienen por allá asesinando a los jefes del crimen desde las cárceles a los jefes del crimen en la calle el apoyo del castrismo el apoyo del chavismo eso tiene que entenderse usted no puede ir con el 24% de los votos que tiene a pensar que usted puede solo contra todo eso usted lo que debería hacer creo yo de mi humilde opinión es entender la naturaleza del enemigo que tiene el 33% de los votos el tercio del electorado que no es cualquier cosa el control del dinero de la mafia y el control de la mafia porque dentro de ese 33% no me imagino yo cuántos mafiosos no habrá lo que usted necesita es un pacto nacional usted debe encargarse señor Novoa de pactar con el 70% del país que decidió no votar por el correísmo y presentar un programa de gobierno de unidad nacional y decir nosotros tenemos que salvar a este país del crimen que el crimen significa correísmo porque en Ecuador correísmo se escribe con C de crimen y crimen se escribe con C de correísmo si usted no entiende eso señor Novoa si usted no entiende que se está arriesgando su país a caer en manos de la vorágine criminal que arrancó hace rato pero que de alguna manera el correísmo está mostrando hasta dónde puede llegar cuando han hecho nada más y nada menos que el asesinato de un candidato presidencial cuando se han lanzado unas jornadas de persecución de los políticos tiroteándole las caravanas y los actos o sea que se necesita allí para entender que lo que requieren en efecto es un gran pacto nacional de gobernabilidad que les permita llegar que les permita salir del correísmo hoy no tiene que ser que todos los candidatos le digan a usted que sí en todo ni que usted renuncie a todo lo que está planteando pero evidentemente el electorado decidió votar en contra del correísmo presentele ese electorado un plan nacional de combate permita que los demás candidatos le digan y le den opinión arme un plan de gobierno nacional sométalo inclusive al referéndum si es necesario pase por encima de las posiciones criminales del correísmo presente un plan de gobierno nacional de ejecución inmediata en unidad nacional y sométalo al referéndum y dele ese palazo a esta gente y mano dura y prepárese para la guerra porque lo que viene en guerra no elecciones creo yo aquí desde mi opinión hay una cosa horrible en Venezuela que son los come gorgojos que están acabando con nuestro país noticiero come gorgojo cada día peor y cada día en peores condiciones Nicolás Nito Maduro el burrito sabanero sigue en su intención de convertirse en pastor evangélico en sus ratos libres y el señor cada vez que se lanza una arenga pseudo religiosa rodeado de ese poco de pastores evangélicos falsarios y protibularios uno lo que hace es decir Dios mío pero será verdad tanta mentira Dios mío pero no se están dando cuenta del ridículo no no se están dando cuenta no se están dando cuenta tiene que ser o tiene que ser que los tipos que están ensayando para volver a sacar a Radio Rochera por Venezuela en televisión expropiar el nombre y quedarse ellos haciendo el papel de ridículo Nicolás Nito el pastorcito él o aquí pero si ya amigos estamos equivocados ya llegaste tarde Dios no puede tomar el control de la mente de Nicolás porque allí ya manda el diablo ya Dios lo desahució Dios dijo déjalo déjalo que se los lleve el diablo que se los lleve el diablo un tipo que fue a huelele las patas a Saibaba chicos hablando ahí de Dios y entonces aparece este poco rico estos son unos comegorgojos evangélicos ahí pegando brinco y vaina hasta marico parece que vaina es esta chicos que estúpida es esta esa es la traba entonces la traba también yo me imagino que ahí no dan diezmo ahí dan perico me imagino yo oye tanto evangélico que conozco yo tanto evangélico decente porque vamos a estar claro hay gente que es decente y hay gente que no es decente y eso no tiene nada que ver con la religión que profesa yo conozco santeros decentes y santeros indecentes conozco evangélicos decentes evangélicos indecentes conozco testigos de Dios decente y conozco testigos de Jehová indecentes conozco católicos decentes y conozco católicos indecentes sí pero no conozco chavistas decentes no conozco ni un chavista decente porque para ser chavista hay que perder la decencia entonces tienen estos bichos aquí tú sabes lo que es tener la ataraba dándote un discurso ya eso te descalifica el jefe del narco en el centro del país que vaina es esta chicos como se atreve un evangélico a ir para allá a cambio de que lambucios percusios arrastrados no les da pena el señor los reprenda no joda este periquero hablando de Cristo chico un tipo que se la pasa atrabado todo el tiempo que cuando no está atrabado está durmiéndola hablando ahí de Cristo nuestro redentor Cristo no era periquero mijo que te pasa ubícate yo quiero reconocer la labor de estos hombres y mujeres que hoy son soldados de Cristo y que todos los días están llevando un mensaje de esperanza para que nuestra gente lo servida señor de fuerza señor de fuerza no 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 esto es demasiado para mí esto es demasiado para mi alma para mi corazón para mi emocionalidad yo lo que quiero saber yo lo que quiero saber de verdad es como una persona que dice estar en la fe cristiana es capaz de a la vez que dice estar en la fe cristiana se mete en la fe chavista que es una vaina diabólica porque si hay una vaina diabólica en el mundo es el chavismo mi compadre esa gente es mala malvada diabólica infernal demoníaca satánica luciferina y como agarra usted una biblia y después agarra una foto de la cava sin que se le queme la mano pero dios mío esto es de contar y no creer unos tipos que están metidos de frente en el negocio del narcotráfico como cuentan con el apoyo de alguna persona que se haga llamar cristiana o evangélica o testigo de Jehová o católico o santero o lo que sea si usted de verdad está en un sendero religioso y cree en Dios y cree en que las buenas acciones se retribuyen con buenas acciones como se une usted con la gente diabólica y con la gente que está en ese negocio maldito de la droga como se une usted con gente violadora de los derechos humanos como se une usted con gente ladrona pero si los 10 mandamientos entre los 10 mandamientos esta gente ha violado 11 de los 10 mandamientos estos bichos han violado 11 no matarás no robarás coño amarás a tu próximo como a ti mismo o a quien va para ser chavista hay que odiar el chavista no ama a nadie y entonces anda un cristiano y aplaudiendo y pegando gritos no no así bailando van ahí todos para el infierno como decía mi abuela haciendo morcella para el diablo andan ustedes haciendo morcella para el diablo el señor los reprenda y los lleve al infierno así amarradito lo hace para allá impresionante chico oye que desgracia que desgracia o sea que mi abuelo era muy católico mi abuelo era muy católico mi abuelo era de la cofradía del que custodiaba el nazareno de de la iglesia inmaculada corazón de maría allá en día de marzo y me acuerdo que mi abuelo siendo católico por supuesto tenía su diferencia pero mi abuelo decía que había unos cristianos que eran una gente seria y una gente que merecía respeto durante estas cuestiones los pentecostales siempre han sido un poquito pero mi abuelo decía no pero que hay gente que profesa su fe y hay que hay que tener respeto porque esa es su fe pero como puede respetar a una persona que para profesar su fe va a recibirle dinero o a recibirle prebendas o a escucharle mentiras y aplausos o unos bichos que ellos saben que son unos satánicos nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio bueno amigas y amigos lamentablemente la izquierda sigue haciendo de las suyas en todo el continente la primera vuelta de el ecuador deja perfectamente claro que hay esperanzas pero el problema está en que se sigue ignorando la naturaleza criminal del enemigo izquierdista porque la fase superior de la izquierda es el crimen ya van por ahí Tociani el amigo Tociani que es el que hace estas piedras con los mensajes Tociani Art síganlo en sus redes ya me tiene preparada una piedra la fase superior de la izquierda es el crimen no joda porque eso hay que repetirlo porque eso hay que escribirlo en piedra y yo creo dentro de todas las cosas que hemos vivido en las últimas dos semanas en Hispanoamérica asesinatos en Ecuador una campaña teñida de sangre lo que ha ocurrido en Argentina y lo que va a seguir ocurriendo porque por como van las cosas mi ley va a ganar en primera vuelta así las cosas siguen como van lo que está ocurriendo en Colombia que no se ha detenido toda la acción judicial en contra de la familia Petro esa pandilla de delincuentes ladrones narcotraficantes gente chimbísima lo que sigue ocurriendo en Chile donde lo de Boric ya hace aguas de la grosería de gobierno que tiene una pandillita de muchachitos con problemas y con complejos y con vicios y con y bueno y adictos a toda vaina que llegaron allá a destruir ese país y hacer el ridículo diciendo que están gobernando y lo que están es jugando ahí con carritos empezando por el Boric que bueno que ese pobre hombre ese indigente de la vida ese recogelata del pensamiento bueno la izquierda hace aguas pero entonces uno se pregunta por qué razón frente a las locuras de esa izquierda criminal se le sigue tratando como políticos usted cree señor amigos chilenos que cuando Boric salga del poder que muy probablemente eso va a ocurrir más temprano que tarde al salir del poder esos grupos que estuvieron haciéndole la guerra a Sebastián Piñera se van a quedar tranquilos en su casa de brazos cruzados esa gente se está preparando para la guerra como se está preparando para la guerra el kirchnerismo como se está preparando para la guerra el petrismo como se está preparando para la guerra todo aquel que desde la izquierda cuya fase superior es el crimen sean desplazados del poder por unas elecciones de lo que se trata es de la guerra no están tratando de quitarle el chupón el chupete el tetero el biberón a un bebé están tratando de quitarle el arma a un delincuente y van tan tranquilos diciendo no, no, no nosotros queremos una alianza con el pueblo no, no vamos a eliminar el banco central y vamos a dolarizar el ajuste va a ser cinco veces más duro de lo que dice el fondo monetario lanza mi ley como si cualquier cosa y los demás se van a dejar y tú vas a llegar con una pistolita de agua y con tu peinado esa es una cosa que yo no entiendo esa es una cosa que yo no entiendo ojalá lo entienda hay una cosa que se entiende que está perfectamente clara mira Chávez Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite daraparía Chávez está en el infierno Chávez